Señor Juan José Rosales, muy buenas tardes. El día de mañana da inicio una campaña de detección de alergias en infantes, esto promovido por el DIF Municipal de Uruapan, a través de la hija del Che Guevara, que estará en Uruapan 10 días atendiendo a los infantes que así lo requieran, sobre todo gente de bajos recursos. Ella es alergóloga y tiene algunas especialidades y pues las va a implementar en estas consultas que dará a niños uruapenses. Sobre el particular habrá la presidenta honoraria del DIF, Gema del Río, a continuación. Tenemos cada vez más opciones para tratar a nuestros pequeños, siempre lo hemos comentado, no hay cosa más importante que tengamos como sociedad que nuestras niñas y niños. Y hoy tenemos una gran, gran oportunidad de que nuestros pequeños sean más sanos, de que puedan estar bien atendidos y qué mejor que de manera gratuita para niños de escasos recursos. Y bueno, muy agradecida y muy orgullosa por contar con una de las mejores especialistas en el mundo. Doctora, muchas gracias por estar aquí, la leopóloga, la doctora Aleida Guevara Marchi. Muchas gracias de verdad por hacer este sacrificio de venir hasta acá y atender estos 10 días a niñas y niños de aquí de nuestro municipio, que van a poder tener también la fortuna de estar atendidos por la doctora, como ya bien lo comentó Pío.